Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún video. Aquí encontrarán el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Famoso actor y galán de telenovelas fue hospitalizado de emergencia. Con aspecto frágil, el reconocido actor envía mensaje a sus fans desde el hospital. Quédense hasta el final del video para que se enteren de todos los detalles. El actor Andrés García reapareció en redes desde la cama de un hospital con aspecto frágil. En los últimos días, el actor dio a conocer que su salud se mantiene débil debido a que padece anemia. Junto a su esposa, Margarita Portillo, salió en una camilla de un hospital. Portillo, hace días, detalló que el actor tiene una condición en la que su médula espinal destruye glóbulos rojos. Entonces su hemoglobina está muy baja y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco. Durante entrevista con Ventaneando, el protagonista de Pedro Navaja reveló bajo las imágenes de su ingreso que le estaban efectivamente realizando una transfusión de sangre. Dos unidades de sangre recibidas en el hospital Santa Lucía para estar al 100. Infinitamente agradecido con el doctor Escudero. Al contador público Alarcón por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño. Escribieron en la última publicación de Instagram del actor. En redes sociales le han enviado apoyo a uno de los actores más reconocidos en México. En la imagen, García aparece acostado en la cama de un hospital. El actor de 80 años llevaba una semana, aproximadamente, sin publicar en su cuenta en Instagram. García, quien tiene su propio canal de YouTube, contó en uno de sus episodios cómo ha evolucionado su salud y por qué es necesario someterse a transfusiones. El artista también cuenta en esta plataforma que está pagando el precio de la vida aventurera, agitada y de excesos, que ha tenido y que además ha sufrido dolores de espalda y en los músculos. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte, darle like y compartir.